Luis, gerente de la sucursal peatonal de Dismar, queríamos consultarle cómo viene la demanda de calefactores o artículos para calefacciones, más ahora que ya llegó la ola polar. Bueno, yo creo que hace ya aproximadamente 30 días que comenzó toda la venta de calefacciones, afortunadamente con un movimiento de dinero muy importante del gobierno. Esto ayudó para que el comercio, no solo la parte de electrodomésticos, artículos del hogar, sino todo el comercio en general se movilizara un poco más y ha levantado muchísimo. Así que bueno, esto es importantísimo y bueno, a lo mejor con la posibilidad de que el miércoles que viene creo que ya también se paga el aguinaldo, el adelanto del aguinaldo de los empleados públicos, más los jubilados, más todo lo que se viene. Así que yo creo que es muy buena la propuesta para el comercio en general. ¿Qué es lo más demandado para calefaccionarse este invierno? La verdad que se ha venido muy mucha calefacción eléctrica, porque vienen muy muchos modelos a partir de las estufas, los convectores, vienen los paneles radiantes, los paneles de mica, entonces mucha variante, digamos, dentro de lo que es y es sabido que es la calefacción más sana que puede haber, la eléctrica. Y después está la línea de los calefactores, que generalmente el que más se vende en la línea de gas, que sería la línea de escape, entre mil, cinco mil y ocho mil calorías. Bueno, que realmente tiene muy buena función, o sea, hay muy buen rendimiento. Le hablo de la línea sin salida, que generalmente es para los comedores, no así, no está habilitado por cada estado, para qué zona de baño ni dormitorio. La gente busca más para realmente, para donde está, el lugar es donde está, digamos. Luis, ¿y de qué precios estamos hablando estos artículos? Y bueno, en estufas, tenemos estufas de cuarzo de 3.900, después tenemos unos convectores también en la línea de Liliana con 1.400 watts, y que se puede también utilizar con la mitad de su rendimiento, o sea, con 700, una vez que ya, esto sí, quiero que queden claros, realmente una estufa o un convector de estos es más para un ambiente, digamos, ya sea comedor o dormitorio o un baño, ¿no? Este, y bueno, y eso también está, tenemos a partir, como les decía, desde 3.900, 9.500, 10.000, y bueno, hasta 19.000 pesos los convectores. Y viene en un tipo split, que más o menos, digamos, en proporción, es un aire acondicionado un poco más chico, que se coloca también en la pared y tiene las mismas funciones de un split frío-calor, o sea, la línea de calor, que es muy importante. Para comprarlo, ¿qué usa más la gente? ¿Efectivo, tarjetas, crédito, la casa? Realmente se ha movido mucho dinero en efectivo, pero lo que más se mueve es la tarjeta. La tarjeta de crédito, porque aparte tienen promociones, inclusive nosotros tenemos una promoción que se lanzó el otro principio de semana, el precio del contado, y con cualquier tarjeta, llámese nacional o de las provinciales, eso también, ese mismo precio se podía hacer en seis cuotas sin interés, ya que la tarjeta es la que siempre va en ventaja con el tema de los créditos, que también tenemos créditos personales y si no, con mutuales también. Gracias.